La participación de Clarisa Molina en MQB All Stars, Univision, no ha dejado indiferente a nadie. Para bien o para mal sus bailes son los que más repercusión han tenido entre el público. Por eso no es de extrañar que su pase a la final el pasado domingo haya generado tanta polémica en las redes sociales ya que para algunos no se merecía llegar hasta ese punto de la competencia. Es linda, pero no es justo que esté en la final, no sabe bailar como los demás o, no puedo creer que Clarisa esté en la final, es injusto, han sido algunas de las incontables críticas que han inundado las redes en las últimas horas. Incluso Dayanara Torres, quien forma parte del panel de jueces del reality, recibía reproches del público en su Instagram por este motivo. Respeto al jurado pero Clarisa no baila nada, al chino no tenían que sacarlo, eso pasa porque, Clarisa, trabaja en Univision, le escribió el pasado lunes una televidente del programa. No fue la única, varias personas más también le expresaron su indignación a la modelo y actriz puertorriqueña a través de Instagram por lo sucedido en el reality. ¿Cómo es posible que los jueces se presten para tal fraude? Dos de los finalistas son refritos de shows anteriores y Clarisa de Univision. Si Chino jamás estuvo sentenciado y tiene muchos más seguidores en las redes, ¿cómo se presentan para tal circo? Le reprochó otro seguidor. Suscríbete a nuestro boletín siempre activa en las redes sociales, Dayanara no dudó en hacer frente a la controversia, el público tuvo el poder y lo tendrá esta semana nuevamente votando. No estuvo en las manos del jurado. Así que pónganse a votar para que gane él, la mejor, dejó claro Torres, quien confesó este lunes en sus redes que padece cáncer de piel. La temporada se llama MQV All Stars porque algunos participantes ya habían participado en temporadas anteriores, razón para ese título, agregó la ex esposa de Mark Hanson y deslindándose de toda responsabilidad. Punto. No dejes de ver la final de MQV All Stars el domingo a las 8 de la tarde, hora del Este, por Univision.